Con Dios podemos alcanzar la paz que necesitamos para sentirnos realizados y felices. ¿Es suficiente lavar las frutas y las verduras con agua? Evidentemente no. ¿Qué podés hacer para desinfectar las verduras, las frutas de manera correcta? Para eliminar todos los gérmenes, productos químicos y cualquier otro contaminante que puedan tener. Las verduras y las frutas generalmente se consumen crudas en su mayoría al no ser cocidas a una temperatura superior a los 70 grados centígrados. Las bacterias y los virus que puedan tener no van a morir. Además, en la superficie pueden existir restos de productos químicos que utilizaron los agricultores con el objetivo de prevenir y evitar las plagas. Por eso hay que desinfectar las verduras y las frutas para poder consumirlas con seguridad. Será importante que te laves las manos antes de agarrar los alimentos y vas a evitar que la comida se contamine con los gérmenes que pueden haber en tus manos. Desinfecta toda la verdura o la fruta entera. No esperes a pelarla o partirla. De esta manera vas a evitar que los patógenos que se encuentran en la superficie lleguen hasta el interior del alimento. Sumergí las frutas y las verduras. Con un lavado rápido y superficial no basta para que desinfectes adecuadamente las verduras y frutas. Utiliza un recipiente profundo, limpio, llenaste agua para sumergirlas. Y además podés brotarlas con una esponja o un trapo libre de jabones. Desinfectá con vinagre. Esa es otra opción. Lo podés utilizar ya que la acidez ayuda a eliminar las bacterias y los restos de pesticida. Diluí un vaso de vinagre en un litro de agua y dejá las frutas y las verduras en remojo durante 10 minutos. Desinfectá con limón. Puede ser limón natural o si no orgánico. El limón tiene también propiedades desinfectantes y antibacterianas gracias al ácido cítrico. Para utilizarlo deberás mezclar partes iguales de agua, limón y vinagre en un recipiente. Sumergí las frutas y las verduras y dejá que la solución actúe durante 10 minutos. Después enjuagás con agua y secálas antes de comerlas. Podés llevarlas a la heladera después. Desinfectá con vinagre en una botella con spray. Verté dos cucharadas de vinagre con una taza de agua. Cerrá la botella. Agitás muy bien antes de utilizar este recurso. Rociás las verduras y las frutas con esta mezcla. Otro recurso, bicarbonato de sodio. Este es otro producto barato y fácil de encontrar que podés utilizar para eliminar las bacterias y pesticidas de las frutas y de las verduras. Diluí una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua. Dejá en remojo las verduras y las frutas durante 10 minutos. Otra opción, desinfectar verduras y frutas con agua oxigenada. Es un producto que está presente en muchos hogares con propiedades blanqueadoras, desinfectantes y fungicidas. Diluí una cucharada sopera en 250 mililitros de agua y utiliza esta mezcla para lavar las frutas y las verduras. Después de cada aplicación, enjuagalas con agua filtrada. Te das cuenta cuántos recursos te di para que preserves tu salud.